Ande guamo de acoraguamo aquí Aña chere está tiga cojique Aña namo se a diez por acara Ta que a la cara huelta otaga Aña namo se a diez por acara Aña chere está tiga cojique Aña namo se a diez por acara Aña namo se a diez por acara Aña chere está tiga cojique Aña chere está tiga cojique